Hola, Gus. Oye, ¿quieres ir por un helado hoy para conocernos mejor? No puedo. Hoy es jueves de tamales en mi casa y tengo que estar presente. Bueno, pero no tiene nada de malo si cambias tu rutina. No quiero cambiarla. Hoy es jueves de tamales en mi casa y tengo que estar presente. Pero no es a fuerza, ¿o sí? Deberías de despegarte de tus papás. ¿Despegarme? No estamos pegados. Lo sé. Lo que te quiero decir es que es normal que las personas con nuestra edad y con una carrera busquemos nuestra independencia. Pero bueno, si no puedes ir hoy, podemos ir mañana por el helado, ¿no? Y quiero decirles que quiero salirme de la casa. ¿Qué dijiste? Que quiero salirme de la casa. Es lo que hacen las personas a cierta edad. Quiero salirme de la casa e independizarme. ¿Cómo que te quieres independizar? ¿De dónde sacaste esa idea? Tengo 25 años y terminé mi carrera con honores. Pero eso no quiere decir que te puedas independizar. Tu papá tiene razón. Así que vete olvidando de esa locura. Pues yo no creo que sea una locura. Si mi hermano se quiere independizar, está en todo su derecho. Yo no creo que haya ponga. Pero ¿tú qué vas a saber? ¿No se te olvide que tu hermano es especial? Pues sí, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de hacerlo. Ni siquiera sabría por dónde empezar. Nunca ha ido al súper solo. Y no sabe cocinar, por ejemplo. ¿Puedo aprender? Sí, yo le puedo enseñar. Gus ha demostrado ser muy inteligente. No estés alentando a tu hermano en esta locura. Aquí es el lugar más seguro para él, así que no se va a ir de esta casa. Lo que realmente quieres es empezar a leer a Shakespeare. Le recomiendo que empiece con Romeo y Julieta. Es una obra que muchas personas conocen, pero que realmente pocas han leído. Muchas gracias. ¿Por qué reacomodas los libros? Ahora resulta que me vas a enseñar a hacer mi trabajo. Todo tiene un orden. Hola, Gus. Oye, ya leí lo que es el síndrome de Asperger. Y sé que me puedo enfrentar a eso, así que espero que hoy sí me aceptes el helado. Perdón, sé que había quedado contigo de ir a comer helado hoy, pero creo que lo mejor será que lo dejemos para mañana a la hora de la comida. Eso sí, hay que llegar a las tres en punto. Por mí está bien. Mientras no me vuelvas a cancelar lo del helado, yo me doy por bien servida. ¿Qué pasó, hermano? Tienes que contarme cómo te fue hoy. Me dijo Yadira que Lucía te fue a buscar otra vez. No puedes entrar sin tocar y pensar que te voy a permitir entrar. Tienes que tocar y esperar que yo te deje pasar. Adelante. Ahora sí, hermano. ¿Qué te dijo Lucía? Me dijo que mañana iríamos por un helado. Ese es mi hermano. Ay, perdón, perdón. Te estás viendo. Te estás viendo. Departamentos para rentar. Entré porque está abierta la puerta. Ya bájense a cenar. Sí, ma, ahorita vamos. ¿Sigues con esa necedad? No pierdas el tiempo, Gus. Ya te dije que no te vas a ir de esta casa. Entiéndelo de una vez. ¡Mamá! Yo me dijo tu mamá que sigues con la idea de independizarte. Más vale que ya lo olvides porque no lo vamos a permitir. Ay, papá, en buen plan. Gus ya es mayor de edad. Pero desde que cumplió 18 años fuimos ante las autoridades a presentar una demanda de interdicción. ¿Y eso qué es? Fuimos con las autoridades a decirles por el síndrome de Asperger que tiene tu hermano que no es capaz de valerse por sí mismo o de ser independiente. Eso quiere decir que aunque tu hermano sea mayor de edad, nosotros somos los tutores legales y los que tomamos las decisiones por él. ¿En serio que se pasan? ¿Por qué están siendo tan mala onda? Lucharon para que mi hermano tuviera educación y estudios, para que así tuviera un lugar en la sociedad y ahora se están echando para atrás. Los dos deben entender no lo hacemos por perjudicar a tu hermano. Lo único que queremos es que Gus no sufra. Por eso no vamos a dejar que se vaya de esta casa. No se va a ir de aquí. Mira, Gus, aquí tienes tu helado con chocolate, como lo pediste. Gracias. ¿No te gusta el helado? Sí. ¿Por qué? Haces caras muy raras cuando te lo comes. Olvídalo. Mejor déjame probar el tuyo. No, no hagas eso. No es bueno compartir, hay muchos gérmenes en la cuchara. Está bien, pues no lo vuelvo a hacer. Mejor dime, ¿qué te dijeron tus papás porque te quieres independizar? Que no puedo porque hay una demanda de interdicción en mi contra. Ellos van a seguir decidiendo por mí aunque sea mayor de edad. Pero me imagino que hay forma de revocarlo, ¿no? Creo que es importante que lo investigues para que tengas tu independencia social y legal. Todo bien, Gus. Se supone que deberías estar trabajando. Todo bien. Le pedí permiso a mi jefe para salir temprano. Tenía que arreglar unos asuntos importantes. ¿Y se puede saber cuáles son esos asuntos? Sí. Puso una demanda de emancipación para ser independiente. No, 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 no Gracias por ver el video.